Anda por la orillita, ready, jumpy out Saturday night, baby, ok El jefe del baloneteo Me mira con cara de mala, pero sé que me desea Sin que la llame, me perreo Los que comandamos la brea Pa' que lo crea, sepa hasta que vea Flow anti-dea Me mira con cara de mala, pero sé que me desea Sin que la llame, me perreo Los que comandamos la brea Pa' que lo crea, sepa hasta que vea Entonces vamos a matarnos Ahora sí que nos vamos hasta abajo Ya no hay arreglo, me mato, te mato Yo vivo en guerra y estamos cazando Entonces poter, vamos a matarnos Ahora sí que nos vamos hasta abajo Ya no hay arreglo, me mato, te mato Yo vivo en guerra y estamos cazando En la dictadura y los deos Me cago con fumateo Morteo En el cacerío se me enseñao' a no temerle al cari cortao' Andar por la orillita, ready, chambiao Y placa-ta, placa-ta, déjalo tirao Y placa-ta, placa-ta, déjalo tirao Y placa-ta, placa-ta, y placa-ta, placa-ta Y placa-ta, placa-ta, y placa-ta, placa-ta Me mira con cara de mala pero sé que me desea Hey, sin que la llame me perrea Lo que comandamos la brea Pa' que lo crea, hace falta que vea Flow anti-idea Me mira con cara de mala, pero sé que me desea Sin que la llame me perrea Lo que comandamo' la vea Pa' que lo crea, se falta que vea Sin que la llame me perrea, perrea Sin que la llame me perrea, perrea Lo que comandamo' la vea, perrea, perrea Sin que la llame me perrea, perrea Lo que comandamo' la vea El coach me tira un beat Y lo termino en un hit, a completo el kit Ella me agarra la banana y me la hace split El cuello drinking pa' descansen, trapero rica En el putero cabalgo, whisky sabor amargo Ningún perro puede ganar la carrera a un galgo Mala poca sin el oro, ya saben lo que valgo El encargado de dejar al cenario en embargo En el caserío se me enseñao A no temerle al cari cortao Andar por la orillita, ready chambiao Y placa-ta-placa-ta, déjalo tirao Y placa-ta-placa-ta, déjalo tirao Y placa-ta-placa-ta Y placa-ta-placa-ta Y placa-ta-placa-ta Y placa-ta-placa-ta Y placa-ta-placa-ta-ta-pa Y placa-ta-placa-ta-mpa No te preocupes que lo podemosular No te preocupes que lo podemosular Estás escuchando El sonido de Franco Chorichi La J y la M Dicen los Yonamix Gracias por ver el video